No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que nosotras tú Yo quiero escucharla si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi amor Es que te has convertido en parte de mi amor Contigo a la distancia, amado mío Estoy 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 contigo a la distancia, amado mío